...jóvenes del Partido Nacional. Más que un comentario, es una invitación. Es una invitación a que participes, es una invitación a que el 29 dejes en la urna, con tu voto, una idea de cómo quieres que el país sea dentro de 10 o 20 años. Quiero, con este llamado, abrir las puertas del sentimiento nacionalista y liberal. Si algo define a nuestro partido, son estos dos conceptos, nacionalista y liberal. Para ser blanco hay condiciones insalvables. Hay que amar a la democracia y a la libertad. Pero más lejos aún, hay que amar profundamente un acto que parece simple y no lo es. Hay que amar al voto, el ejercicio de votar. Los blancos, en casi dos siglos de historia, siempre fuimos a votar. Nos va la vida en esto. Apenas en casi dos siglos no comparecimos ante las urnas en 1854 y luego en 1907. Siempre el tema fue la lucha y la defensa de la libertad. En nuestra historia hay algo claro. Siempre quedó claro que un blanco no le dice a otro lo que tiene que hacer ni votar. Acá no hay, ni hubo, ni habrá órdenes, ni adoctrinamientos. Acá hay libertad. En nuestra historia como partido hemos asistido a las urnas divididos por lo menos en seis elecciones nacionales. Votamos divididos. Unos se definían como partido nacional, otros como blancos, blancos liberales. Pero siempre fuimos blancos. Siempre fuimos nacionalistas y liberales. Nos costó varios años reconocernos como blancos. Hasta 1954 votamos separados, sabiéndonos todos blancos. El partido nacional, los blancos, hemos asistido a muchas batallas con nuestro rival de todas las horas, con una única definición. Cada vez que fuimos a la guerra o nos levantamos en guerra, fue para que todos nosotros fuéramos hombres y mujeres libres. Un blanco jamás fue a una batalla para someter a su pueblo. Cuando los blancos fuimos a la guerra, fue envueltos en un grito de libertad. Un hombre del partido nacional solo puede venerar a otro uruguayo. Los blancos adoramos a los mejores uruguayos de la historia como al mejor de todos, el general Artigas. No nos van a ver con banderas del Che, de los Castros, de Mao o de los inefables chavistas. Nosotros somos blancos, amamos la libertad, amamos la república. Entendemos que no hay país mejor que aquel que tú decidas con tu voto libre. No es nada nuevo, es tan viejo como el propio partido. Aparicio decía, dignidad arriba y regocijo abajo. Venimos de 15 años donde nada de esto pasó. Ni dignidad arriba ni regocijo abajo. Esta es la razón fundamental de mi invitación. Yo los invito a ser hombres y mujeres dignos. A dar la batalla, para que el país sea cada día mejor, más próspero. Para que defendamos a capa y espada nuestra libertad. Yo los invito a definirse blancos. Más de un intelectual nos ha llamado líricos. Sí que los blancos somos líricos. ¿Y saben qué? Tienen razón. Nuestro lirismo es la meta de alcanzar. Es defender la república. Las libertades ciudadanas. Es defender sin más tu derecho al voto. Hemos tenido en nuestras filas a pragmáticos. Sí, no eran líricos como nosotros. Y naturalmente se fueron del partido. Se fueron buscando el único fin que los impulsa. El poder. El poder sin ideales altruistas no sirve para nada. Es apenas una herramienta para hacer daño. Y vaya si lo han hecho. Han hecho mucho daño. ¿Y saben por qué? Porque los que no son líricos no tienen lo que Aparicio decía. Dignidad arriba. Esta será la cuarta elección de jóvenes del Partido Nacional. En 2017 llenamos las urnas con jóvenes blancos. Casi 70.000 votaron al partido. Y dos años más tarde ganamos la presidencia. No es casualidad. Cuando ustedes se mueven. Cuando salen a votar. No tengan dudas que la dignidad de arriba vuelve. No tengan dudas. No tengan dudas. Este país siempre tendrá un blanco que lo defienda. Este país siempre tendrá una corriente política. Que tenga como finalidad el bienestar social, la libertad y la república. Señora Presidenta. En otro orden. Quisiera desde este espacio. Resaltar un evento a realizarse los días 4, 5 y 6 de noviembre próximo. Invito además a todas las bancadas de todos los partidos. Que seguramente ya han recibido la misiva a impulsar este evento. Muy importante para la juventud de Tagorembó. Y para toda la sociedad. Se trata del cuarto festival de cortometrajes. A realizarse en nuestro departamento. Este evento es producido por Danek Realizaciones. Una productora local de audiovisuales. Que realizó el primer festival allá por el 2008. El festival de cortometrajes. Ya en su segunda edición. Fue declarado de interés departamental por esta casa. En noviembre de este año. Tendremos la cuarta edición del festival. Que no es más que una gran movida cultural para Tagorembó. Convocando a todos los jóvenes. Grupos liceales y casas de estudio. No solo de Tagorembó Capital. Sino además de todo el interior del departamento. A todos los organizadores de esta gran movida cultural. Mi compromiso de apoyo desde mi humilde lugar. Y donde esté. Estaré impulsando todo aquello que logre para nuestra sociedad. Una juventud más culta y comprometida con la democracia. Gracias señora Presidenta. Solicito que mis palabras pasen a toda la prensa del departamento. Tanto oral como escrita y televisiva. Se dará trámite a su solicitud. Continuando con la media hora previa. Tiene la palabra la edil Virginia Sousa. Buenas noches señor Presidente. Buenas noches compañeros ediles. El pasado martes el partido nacional conmemoró y ofreció un sentido homenaje a la figura del líder nacionalista Aparicio Sarabia. Nacido el 16 de agosto de 1856. Es por este motivo que hoy recordamos a nuestro caudillo. Aparicio Sarabia no fue solo, al decir de su gran biógrafo Manuel Galvez, un gaucho de corazón nobilísimo, estupendo conductor de hombres y sin duda el más original de los caudillos guerreros que conmovieron las monarcas del río La Plata. Siendo como fue héroe de la lucha por la libertad institucional, coincido con las palabras del hoy Ministro Luis Alberto Heber, Sarabia es para los blancos el sentimiento de rebeldía. Sin duda fue la continuidad de la tradición política confederal y republicana de Artigas. Pero del héroe se ha dicho mucho y del paisano poco. John Justin nos habla de un aparicio Sarabia de carne y hueso que murió en 1904 para que el siglo XX pudiera también acabar, por fin. Ese hombre abrasilerado a quien consideraba su héroe y un mítico desinteresado que ofreció su patrimonio para comprar armas, el que se batió sin altanería y dio su vida por lo demás. No tengo quien me ayude y tendré que hacerme matar para morir con gloria, se lo escuchó decir una vez mientras atravesaba el río Negro. Fue el cuarto hijo de 13 del río Granderce Francisco Saraiva, don Chico, y de la oriental propicia de Arroza, doña Pulpicia. Concurrió a una escuela de su pago ubicado entre la Cuchilla Grande y los Arroyos Sánchez y la Ternera, hoy 33, entonces Cerro Largo. En 1870 se encontraba en Montevideo como pupilo de colegio cursando estudios primarios y enterado del movimiento revolucionario de Timoteo Aparicio, sale a pie de la ciudad abandonando el colegio e integrándose con tan solo 14 años a la revolución de las lanzas. Desde entonces se le sumó el apodo Cabo Viejo. En 1875 con su hermano Gumercindo se integró la revolución tricolor y después, ya como alférez, contrajo matrimonio con Cándida Díaz y se instaló en la estancia El Cordobés. De ese matrimonio nacieron 5 hijos. Después de finalizar la revolución federal y con su hermano fallecido, ya siendo general, se comprometió con el Partido Nacional y se enfrentó al gobierno colorado de la época presidido por Idiarte Borda y comenzó a organizar la revolución armada. La de 1897 fue un éxito tanto político como militar y cominó con el Pacto de la Cruz. En ese intervalo de 6 años entre el Acuerdo de la Cruz y los movimientos revolucionarios del 3 y del 4, vivió una vida familiar y de trabajo, dedicándose al perfeccionamiento de las razas vacunas en el cordobés y a responder la numerosa correspondencia de sus correligionarios. Recibía en su estancia a numerosas visitas a quienes ofrecía pintorescos almuerzos sólidos y copiosos, pero donde sólo se bebía agua o leche. En esta vida de hogar, Sarabia se autoeducaba, leía mucho, especialmente al acostarse. En enero de 1904 se desató la segunda y última revolución, más grande y sangrienta que la anterior. Luego de 8 meses de batalla, los revolucionarios llevaban las de ganar, pero el 10 de septiembre, Sarabia fue herido en la batalla de Masoyer. En el atardecer, la andanada sobrevino desde una distancia menor a los 200 metros. Dos balas le acertaron al caballo y una tercera le impactó al general que cayó sobre la cruz del caballo. Moría el caudillo, pero nacía el mito. Al decir de Enrique Mena Segarra, el que intente desmitificar a Aparicio Sarabia, sólo conseguirá entenderlo menos. El mito integraba parte de su realidad. Por cierto, un mito que llegó a desafiar el testimonio de los sentidos, cuando un negro viejo de la escolta de Aparicio fue invitado a saludar al cadáver de su caudillo, tendido en el lecho de la estancia de doña Luisa Pereira de Sousa, se negó a creer que fuera cierto. Mentira, este no es el general, el general está vivo y de alguna manera tenía razón. Muchas gracias. Solicito que mis palabras sean enviadas, por favor, a los medios de prensa del departamento. Muchas gracias. Continuando con la media hora previa, tiene la palabra la Edil Irene Echenabucía. Yo, señora Presidenta, de la Junta Departamental, señores Ediles, medio de prensa y público en general, buenas noches. En esta oportunidad, quiero hacer llegar a la Comisión Asesora de Salud, Higiene y Alimentación, un anteproyecto referente a un tema en el que debemos ocuparnos todos como son las adicciones. Si bien a nivel departamental se ha dado un gran paso con la próxima apertura del centro de adicciones, del que tanto se ha hablado, consideramos que también es sumamente importante como fundamental abordar la prevención desde temprana edad. Existen muchas campañas contra el consumo de alcohol, drogas y otras sustancias nocivas, pero creemos que es necesario sumar otras campañas más duras aún, mostrando las tristes realidades y trabajando con niños y adolescentes para que en un futuro no sean atrapados por ese mundo oscuro que los rodea. No solo como sociedad nos afectan las adicciones, sino también a nuestras familias, no hay clase social, ni género, ni color, ni religión. Todos nosotros podemos llegar a ser víctimas de las adicciones cuando menos lo esperamos y peor, vecinos, amigos, hijos, nietos, sobrinos de quienes estamos aquí en esta sala. Durante la niñez se forjan los pilares fundamentales, por eso es importante desde temprano darles herramientas para una buena toma de decisiones en el futuro, ya sea por curiosidad, por invitación o por un estado anímico, es muy importante que sepan a lo que se exponen. Es por todo esto que hacemos llegar un anteproyecto de prevención de adicciones a la Comisión de Salud, Higiene y Alimentación. Invitamos a todos quienes forman parte de este organismo, como así también al señor Intendente de Tacuarembó, profesor Wilson Esquerra, a trabajar juntos por las nuevas generaciones libres de adicciones. Solicito que mis palabras se hagan extensivas al señor Intendente de Tacuarembó, profesor Wilson Esquerra, al señor Ministro de Educación y Cultura, al señor Presidente de Codicen, Robert Silva, a la señora Directora General de Educación Inicial y Primaria, y a todos los medios de prensa oral y escrita. Muchas gracias. Se dará trámite a su solicitud. Pido disculpas a la Edil Nubia López, que la salté en los ediles anotados. Tiene la palabra la Edil Nubia López. Señora Presidenta, la semana pasada tuvimos la posibilidad de participar a una emotiva jornada de reconocimientos a jóvenes tacuarembuenses destacados. A este evento participaron autoridades, familiares y amigos, donde celebraron con mucho orgullo la entrega de placas de reconocimiento que realizó la Intendencia de Tacuarembó, a la cantante Cati Bordagorria, la jugadora de fútbol, Alisson Latua Velázquez, los integrantes del grupo de canotaje de San Gregorio de Polanco, Ana Suárez y Agustina Hornos, así como el tenista Valentino Aliano Pastorini. La instancia que tuvo lugar el pasado viernes 12 de agosto, en las instalaciones de la Intendencia Departamental de Tacuarembó, contó con la presencia del Intendente Profesor Wilson Esquerra, quien felicitó a cada uno de los jóvenes. Allí el director de Juventud, Camilo Gutiérrez, resaltó la jornada como significativa y de felicidad para Tacuarembó, como departamento, porque era el Día Internacional de la Juventud, y expresó, queremos reconocer y demostrarles nuestro apoyo. Todos ellos son representantes locales que no solo se destacan por lo que hacen en sus disciplinas, sino también porque sacrifican día a día y son referentes entre sus pares. Todo eso es gracias a las familias, a los amigos que lo apoyan en ese camino que emprendió cada uno. Gutiérrez añadió que ellos son los protagonistas del reconocimiento y un ejemplo de que la juventud no está perdida. La entrega de placas y destaque especial comenzó con las campeonas de canotaje y referentes de este deporte, Ana Suárez y Agustina Hornos, ambas muchachas tienen 14 años y son oriundas de San Gregorio de Polanco. María, mamá del tenista Valentino Aliano Pastorini, de 15 años, fue la encargada de recibir el reconocimiento debido a que el joven se encontraba participando en un torneo en la ciudad de Tucumán, Argentina. La jugadora de fútbol, Alinson Latúa Velázquez, de 19 años, quien defiende en la actualidad al Club Nacional de Fútbol, agradeció especialmente a su familia durante la emotiva ceremonia. Por su parte, la cantante Cathy Bordagorria, de 29 años, afirmó que me llena de alegría y es un reconocimiento al esfuerzo de todos los que están detrás de la juventud. El reconocimiento a las nuevas generaciones tacuarembuenses destacados finalizó con la actuación de la cantante Bordagorria y un gran aplauso de todos los presentes. Queremos hacer llegar a estos jóvenes, a sus respectivas familias, las más sinceras felicitaciones de este órgano legislativo y desearles que continúen en el camino del éxito. Pido, señora Presidenta, que mis palabras pasen a la prensa y a cada uno de los jóvenes destacados, a la Dirección de Juventud y a la Intendencia Departamental. Muchas gracias, señora Presidenta. Se dará trámite a su solicitud. Continuando con la media hora previa, tiene la palabra la Edil Zuli Machado. Señora Presidenta, autoridades, señores Ediles, medios de prensa y público en general, buenas noches. Ante reclamos de vecinos, hoy queremos solicitar a la Dirección de Alumbrado Público de la Intendencia que gestione la revisión del funcionamiento del mismo en la localidad de Hachar, ya que muchos de los focos permanecen encendidos durante el día y en la noche no funcionan o quedan intermitentes. Asimismo, solicitamos, se estudie la posibilidad de la instalación de un foco en calle Marcelina Velocchi entre calle Aldo Velázquez y la plaza de Mevir 2. También aprovechamos esta oportunidad para solicitar la limpieza de los desagües en las calles María Furtado, Salvador Celiberti, entre Espinillo e Ibirapitá, calle 22, José Pedro Varela, Carlos Gerdel y una cuadra en calle Marcelina Velocchi. Solicitamos que nuestras palabras, que nuestra petición sean enviadas al señor Intendente Profesor Wilson Esquerra, a la Dirección de Alumbrado Público, Dirección de Obras y Medios de Prensa. Muchas gracias. Se dará trámite a su solicitud. Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el Edil Javier Guedes. Buenas noches, señora Presidenta, señores Edil. Vamos a transmitir nuestra preocupación que un tema, por no ser recurrente, no crea expectativas en la población y la preocupación de nuestra bancada de Edil. El tema de la sinestralidad vial y la seguridad vial. El tema que nosotros tendremos que transversaliza el tema de las políticas públicas en nuestro país y en nuestro departamento no escapa de ello. Tenemos que ser, tiene que ser un tema de convivencia y seguridad ciudadana, un tema de salud, un tema de discapacidad, un tema de acciones sociales, de acciones sociales a usuarios de la salud y personas que quedan con discapacidad o con lesionados permanentes. Este 24 de agosto, nosotros en otros tiempos, la Unidad Nacional de Seguridad Vial realizaba campañas de promoción y control, fiscalización en todo el país. Lamentablemente, lo hemos reclamado desde este micrófono y desde esta misma bancada que Tacuarembó debía de tener con las autoridades de la Intendencia Departamental una unidad de seguridad vial para poder continuar con los trabajos en los procesos de promoción y comunicación de la realidad que vive en nuestro departamento. En este mes, lamentablemente, hemos tenido siniestros fatales en la planta urbana. Seguimos teniendo ciudadanos que mueren en las rutas nacionales, muy cercanas, son en nuestros departamentos y también del país. Para este 24 de agosto, le solicitamos a la población, por lo menos transmitirle una voz desde la Junta Departamental, el uso de elementos de seguridad, cuidado en el consumo problemático, la conducción y alcohol no van bien. Hay que pedirle a las autoridades un mejor desarrollo de la infraestructura vial, una ingeniería y comunicación para poner atención en las zonas con siniestros recurrentes, mejor señalización, mejor control y fiscalización adecuada, poniendo como énfasis la educación y mejorar el manejo de los usuarios en la vía pública y no salirles a cobrar multas a diestra y siniestra o controles que a veces, lamentablemente, se toman como punto de control las horas de que la gente deja de trabajar. Mejorar las calles, mejorar las conductas nuestras propias a la hora de conducir y el respecto a las autoridades. Pero el abordaje y la solicitud de documentación de la vía pública tienen que tener un poco más de autoridad, pero no excederse en algunos temas que lamentablemente los usuarios hay elementos que no llevan consigo. La baja de la cantidad de uso del casco en planta urbana y en rutas nacionales y cientos poblados en Tacuarembó ha bajado significativamente. Para ello, entonces, le pedimos a la población que este 24 de agosto se controle en el uso del alcohol y otras drogas, para que nosotros no tengamos que lamentar siniestros fatales en la planta urbana, un tema que ha sido recurrente nuestro reclamarlo desde acá, que teniendo una ciudad con avenidas, teniendo control, aumentando la señalización y una fiscalización adecuada, podemos bajar la siniestralidad de nuestro departamento. Reiteramos, entonces, para este 24, tener los cuidados probablemente se una a un fin de semana largo y recordar que cuando salimos a las rutas nacionales se deben llevar los elementos de seguridad correspondientes, pero también la documentación de todos los ocupantes de los vehículos cuando salimos de turismo y los vehículos tienen que estar en forma. Ese control e eficazización vehicular, que lamentablemente tampoco lo tenemos en nuestro departamento, pero sí lo tienen los departamentos limítrofes, también debería ser un tema para la dirección de tránsito de la Intendencia Departamental esa preocupación. Solicito que mis palabras pasen a la prensa. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Edil. Se dará trámite a su solicitud. Continuando con la media hora previa, tiene la palabra la Edil Alejandra Páez. Señora Presidente, no voy a hacer uso de la palabra. Gracias. Continuando con la media hora previa, tiene la palabra la Edil Cecilia Martínez. No se encuentra en sala. Continuamos, entonces, como no hay más Ediles anotados, con el orden del día, finalizada la media hora previa, pasamos al primer punto, consideración y aprobación del acta 17, fecha 11 de agosto. Está a consideración. Sin ningún Edil va a hacer uso de la palabra, pasamos a votar. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a expresarse. Segundo punto del orden... 26 en 26, perdón. Segundo punto del orden del día, asuntos centrados. Por secretaría se da lectura. Asunto número 266, Ministerio de Ambiente, invita a participar de la octava sesión de la Comisión del Sistema del Acuífero Guaraní, a realizarse el día 6 de septiembre en forma virtual de 10 a 12 horas, para lo cual se enviará el INC en los próximos días. Pasa a presidencia. 267, Ministerio de Ambiente, invita a participar de la undécima sesión de la Comisión de Cuenca del Río Tacuarembó, a realizarse el día 31 de agosto en forma virtual de 10 a 12 horas. Se adjunta cronograma de actividades. Pasa a presidencia. 268, Junta Departamental de Maldonado, invita a participar de una jornada especial de donación de sangre en la esplanada de la Junta Departamental, en la esquina del 18 de julio, y Manuel Ledesma, el día viernes 19 de los corrientes de 9 a 15 horas. Pasa a la presidencia y a la edila departamental, Leonela Sánchez. 269, Área de Centralización, Institución de Derechos Humanos, invita a participar de la presentación del informe de infancias y adolescencias en pueblos rurales, que se realizará el día 30 de agosto a la hora 10, en Club Social Achar. Pasa a la presidencia. 270, Intendencia Departamental de Tacuarembó, invita en el marco de las conmemoraciones por los 190 años de la ciudad de Tacuarembó, a la inauguración de la exposición del artista argentino Florencio Molina Campos, a realizarse en el Museo de Artes Plásticas, MUART, ubicado en la calle 25 de mayo, número 163, el día 19 de agosto del año en curso, a las 19 horas. Pasa a la presidencia. 271, Congreso Nacional de Ediles, de acuerdo a disposiciones del reglamento vigente, solicita, se remita antes del 5 de septiembre del corriente año, la nómina de Ediles y suplentes de Ediles que van a participar del acto eleccionario realizarse el día 18 de septiembre de 2022, de 9 a 11 horas, en el Centro Cultural Bastión del Carmen, ubicado en la calle Rivadavia, número 223, de la ciudad de Colonia del Sacramento. Se adjuntan formularios. Pasa a la presidencia. Pasamos al tercer punto del orden del día. Informe número 8, de Comisión de Cultura, Turismo, Deporte, Género, Equidad y Derechos Humanos, referente al expediente interno número 035 barra 22. Cara Tudrado, Edilas, Departamentales, Maestra Alicia Chapara y Maestra Lidia Ferreira, presentan ante proyecto de decreto sugiriendo la colocación de una placa conmemorativa en nombre de la Junta Departamental por los 30 años del Liceo número 4 y solicitando la declaratoria de interés cultural de todos los festejos y actividades que se realicen. Por secretaría, se da lectura. Tacuarembó, 15 de agosto de 2022. Comisión de Cultura, Turismo, Deportes, Género, Equidad y Derechos Humanos. Informe número 8. Reunida en el día de la fecha, la Comisión de Cultura, Turismo, Deportes, Género, Equidad y Derechos Humanos, con la asistencia de los ediles Maestra Nubia López, Maestra Adriana Velázquez, Marcelo Albernaz, y los suplentes de edil, Maestra Judí Viñó, por su titular, Maestra Lidia Ferreira, Maestra Susana García, por el titular, Fabricio Semper, Profesora Virginia Sousa, por su titular, Maestro Richard Menoni, Profesor César González, por el titular, Profesor Tabaré Amaral, y Doctora Laura Rodríguez, por su titular, Federico Silva, actuando en presidencia en carácter ad hoc, la suplente de edil, Maestra Judí Viñó, y en secretaría, el titular edil departamental, Marcelo Albernaz, resolvió por unanimidad de 8 presentes, elevar al plenario el siguiente proyecto de decreto. Visto, el expediente interno número 035 barra 2022, caratulado de las departamentales, Maestra Alicia Chapara y Maestra Lidia Ferreira, presentan ante el proyecto de decreto donde sugieren la colocación de una placa conmemorativa en nombre de la Junta Departamental, por los 30 años del Liceo Número 4, y solicitan la declaratoria de interés cultural de todos los festejos y actividades que se realicen. Resultando 1, que el Liceo Número 4 de Barrio López, cumple 30 años ejerciendo un rol educativo preponderante y fundamental para los alumnos de la zona donde está ubicado, constituido en el faro que le ha permitido cambiar el rumbo a varias generaciones, siendo muchos los jóvenes que han culminado sus estudios, transformando sus propias vidas y las de sus familias. Resultando 2, que fundado en 1992, el Liceo funcionó al comienzo en el local de la Escuela Número 50, siendo su primer director el profesor Miguel Álvarez. Resultando 3, que el día 24 de junio celebró sus 30 años de ejercicio con un acto protocolar y diversas actividades, considerando 1, que actualmente está ubicado en el mismo barrio Juan Domingo López, en la esquina de las calles Spikerman y Leguizamón, y tiene como zona de influencia los Barros López, Echeverry, Villanueva, Los Molles y Crubelo, contando actualmente con 18 grupos distribuidos en 2 turnos, con un total de 487 alumnos, 45 docentes y 7 no docentes. Considerando 2, que se vincula con el medio a través de diferentes actividades, Ministerio de Salud Pública, jornadas sobre tabajima y otras drogas. Comta, se realizan diversas charlas, por ejemplo, sobre nutrición. Hospital Regional, participando en las Jornadas de Desafío al Corazón. BANDES, jornadas sobre violencia y abuso sexual. Con distintos médicos, charlas sobre VIH, con la Intendencia Departamental, charla con inspectores de tránsito y cursos sobre temas relacionados como encuentros de SOCAT, Mides y Club de Leones. Considerando 3, que participa en encuentros de coros a nivel departamental. Considerando 4, que desde 2016 es un liceo de tiempo extendido, posee un cuerpo de docentes efectivos, trabajando continuamente de manera interdisciplinaria, teniendo como centro del proceso de aprendizaje del estudiante, brindándole una participación continua y activa en este. Además, cuenta con 4, cuarto de bachicerato y ciclo básico para mayores de 21 años. Atento a lo presentado por el artículo 273, numeral primero de la Constitución de la República, y a lo dispuesto por el artículo 19, numeral 12 de la Ley Orgánica Municipal 9515 y decreto 31 barra 2015, de este organismo, la Junta Departamental de Tacuarembó decreta. Artículo primero. Declárense de interés cultural las actividades conmemorativas relacionadas a los festejos por el 30 aniversario de la creación del liceo número 4 de la ciudad de Tacuarembó, barrio López. Artículo segundo. La presente declaratoria estará comprendida en la categoría C del artículo 6 del decreto 31 barra 2015, ordenanza de declaratoria de interés departamental, y tendrá vigencia mientras se desarrollen los eventos programados. Artículo tercero. Comuníquese informe inmediato a la Intendencia Departamental de Tacuarembó a los efectos que correspondan. Sala de sesiones general José Artigas de la Junta Departamental de Tacuarembó, a los 18 días del mes de agosto de 2022. Por la Comisión, Marcelo Albarnás Núñez, secretario. Maestra, Yudí Viño Correa, presidente de ADOC. ¿Está a consideración el tema? Lidia Ferreira, tiene la palabra. Señora Presidenta, compañeros ediles. Primero que nada, me gustaría agradecer a la Comisión por el tratamiento y estudio del tema. Desde que se fundó la institución, la vida de muchas generaciones cambió, permitiéndoles cursar educación secundaria en el mismo barrio donde residen. Hoy cumpliendo sus primeros 30 años, me gustaría felicitar a todo el cuerpo directivo que estuvo y permanece en la institución por el gran trabajo que viene realizando desde hace muchos años. En la actualidad es un liceo de tiempo extendido, que además cuenta con bachillerato y ciclo básico para mayores de 21 años. Para finalizar, quiero agradecerle especialmente a su directora, Kenia de Melo, por abrirme nuevamente las puertas del liceo que me dio tanto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Edil. Tiene la palabra el Edil Julio Brunel. Señora Presidente, Ediles, gente de la prensa, quería aprovechar en esta oportunidad para saludar y agradecer la presencia de la directora Kenia, de su director Rubén Martini, que nos acompaña. E indudablemente, para no ser reiterativo con lo que ya dijo la compañera Edil y lo que leyó en muy buena forma el señor Chapara. Felicitarlos por la idea e indudablemente conozco la realidad de ese liceo porque trabajo durante los 30 años del liceo, he estado siempre trabajando ahí como profesor de educación física, lo cual es un orgullo para mí en integrar ese cuerpo docente y sabedor de la importancia que tiene para el barrio. y más allá de todas las actividades curriculares y todo el crecimiento que ha significado por la transversalidad de todas las tareas que así se realizan, quiero especialmente resaltar la tarea social que todo el cuerpo docente y acompañados y empujados por la dirección del liceo y todo el plantel que la conforman, realicen en ese barrio tan necesitado y tan pujante a la veces. Así que no podía dejar la oportunidad de felicitar y agradecer todo lo que hace el cuerpo de dirección del liceo por ese barrio. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Edil. No habiendo más ediles anotados, pasamos a votar. Quienes estén por la afirmativa sirvan a expresarse. 25 y 25. Pasamos al cuarto punto del orden del día, informe número 4 de Comisión de Agro, Industria y Bienestar Animal, referente al expediente interno número 20 barra 21, caratulado, ediles de la Comisión de Agro, Industria y Bienestar Animal, presentan ante proyecto de decreto solicitándose aplique el alcance de la ley número 18.471 de Tenencia Responsable de Animales. Por Secretaría se da lectura. Tacuarembó, 15 de agosto de 2022, Comisión de Agro e Industria y Bienestar Animal, informe número 4. Reunida en el día de la fecha la Comisión de Agro e Industria y Bienestar Animal, con la asistencia de los ediles Edgardo Gutiérrez, Gustavo Formoso, Pedro Esteves, Juan Lejelén y el suplente Jorge Maneiro por el titular técnico agropecuario Saulo Díaz, actuando en presidencia y secretaría respectivamente sus titulares, Ediles Pedro Esteves y Edgardo Gutiérrez, resolvió por unanimidad de 5 presentes elevar al plenario el siguiente proyecto de decreto. Visto el expediente interno número 20 barra 2021, caratulado, ediles departamentales de la Comisión de Agro e Industria y Bienestar Animal, presentan ante proyecto de decreto solicitando se aplique el alcance de la ley número 18.471 de Tenencia Responsable de Animales, considerando 1, que como es sabido, nuestro país se enfrenta dificultades con la tenencia irresponsable de animales domésticos, en particular de la población canina, lo que deriva en la existencia de perros sueltos en la vía pública que provocan daños a la población humana, como ser mordeduras, accidentes de tránsito y eventualmente la transmisión de zoonosis de las que pudieran ser portadores. Considerando 2, que además de las zoonosis tradicionales y de atidosis y rabia, desde el año 2010 nuestro país ha sido declarado país vulnerable a la ley maniasis por haberse encontrado la presencia del flebótomo en departamentos del litoral norte del país. Considerando 3, que se trata de una problemática de alcance nacional con directa repercusión local en las actividades en las ciudades de todo el país y en particular en el departamento de Tacuarembó, por lo cual corresponde actualizar la normativa departamental relativa a este tema mediante la aprobación de una nueva ordenanza al respecto. Considerando 4, que de acuerdo a lo que informaron los técnicos que asistieron a la comisión, en el departamento se reciben en promedio entre 20 y 25 denuncias de mordeduras de perros humanos cada mes, a lo que se debe agregar todos los casos no denunciados. Considerando 5, que por otra parte todos los años se reiteran múltiples casos de accidentes de tránsito provocado por perros sueltos en la vía pública, que son particularmente dañinos actuando cuando las víctimas son motociclistas, registrándose casos de lesiones graves y gravísimas que requieren intervenciones quirúrgicas, internación, rehabilitación y muchas veces lesiones que afectan la salud de las víctimas en forma permanente. Considerando 6, que frente a esta problemática multifactorial se han creado normas y organismos de alcance nacional como la comisión de zoonosis y más recientemente el Instituto Nacional de Bienestar Animal, cuya integración incluye entre otros delegados de Ministerio de Salud, Ganadería e Interior y de las Intendencias Departamentales que coordinan acciones para enfrentar esta compleja problemática. Considerando 7, que sin perjuicio de su participación en estos organismos multisectoriales, varios gobiernos departamentales han ido asumiendo en forma directa dos tareas fundamentales como ser destinar un predio con instalaciones para refugio canino y crear cuadrillas de rescate de perros en la calle, los cuales son alojados en estos refugios donde sus dueños pueden retirarlos dando cumplimiento a la normativa vigente o eventualmente, si nadie los reclama, son dados en adopción. Considerando 8, que mediante estos dos aportes se colabora con el importante objetivo de disminuir la cantidad de animales sueltos en la vía pública y también con el control del cumplimiento de la normativa relativa al registro y pago de la patente correspondiente, lo cual redunda en un mejor control de la zoonosis. Atento a lo presentado por el artículo 273, número 1 de la Constitución de la República y a lo dispuesto por el artículo 19, número 12 de la Ley Orgánica Municipal 9515 y a lo establecido en la Ley 18.471 y su decreto reglamentario número 204, barra 2017 y en los artículos 371 a 375 a 391 de la Ley 19.889 y sus decretos reglamentarios, la Junta Departamental de Tacuarembó decreta. Artículo primero, aprueba hacer la Ordenanza Departamental de Tenencia Responsable de Perros, la que quedará redactada de la siguiente manera. Ordenanza Departamental de Tenencia Responsable de Perros. Artículo primero, el Gobierno Departamental de Tacuarembó ratifica su compromiso en la implantación de la Tenencia Responsable de Animales impulsada por la Ley 18.471 y su recleto reglamentario del Poder Ejecutivo Nacional, número 204, barra 2017, tenencia que se regulará por la normativa citada y por el presente decreto. Todo ello sin perjuicio de los compromisos que se asuman en el ámbito de los organismos multisectoriales, como ser Comisión de Zoonosis e Instituto Nacional de Bienestar Animal y sus oficinas departamentales. Artículo segundo, todo perro que se encuentre suelto en la vía pública en todo el territorio del departamento es pasible de ser rescatado, registrado y esterilizado y él o los propietarios o tenedores a cualquier título no tendrán derecho a reclamo alguno por este motivo. Artículo 15 del decreto número 204, barra 2017, de fecha 31 de julio de 2017. Artículo tercero, la Intendencia Departamental de Tacuarembó creará uno o más grupos de rescate a efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo anterior, respetándose lo previsto al respecto en las disposiciones del decreto número 204, barra 2017. Artículo cuarto, créase un albergue canino departamental que se instalará en un predio a designar en los alrededores de la ciudad de Tacuarembó y que contará con las instalaciones necesarias, caniles individuales y de uso común, para recibir a los canes sueltos que sean rescatados en la vía pública. Artículo cuarto, dicho albergue cumplirá con las previsiones normativas que existen a nivel nacional, especialmente a las resoluciones dictadas por el Instituto Nacional de Bienestar Animal, siendo este instituto el que habilitará su funcionamiento. Artículo quinto, los animales alojados en dicho albergue serán mantenidos en condiciones físicas y sanitarias adecuadas y se les proporcionará alojamiento, alimento y abrigo acordes a cada especie, respetando la normativa nacional vigente en la materia, particularmente en lo que refiere al Programa Nacional de Albergues, tanto en la ley número 19.889, como en los decretos reglamentarios y resoluciones del Instituto Nacional de Bienestar Animal y de acuerdo a las reglamentaciones establecidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE. Artículo sexto, la Intendencia Departamental de Tacuarembó coordinará con el Instituto Nacional de Bienestar Animal directamente a través de convenios, la castración y la identificación mediante microchip de los animales alojados en el albergue. La Intendencia Departamental de Tacuarembó será la responsable de ingresar los datos al RENAC en cumplimiento de la normativa vigente. Artículo septimo, los propietarios de los canes rescatados podrán retirarlos, exhibiendo una prueba de ser su dueño, abonando a la Intendencia Departamental de Tacuarembó una unidad ajustable por concepto de gasto de rescate y mantenimiento, y siempre que no posean antecedentes en el Instituto Nacional de Bienestar Animal por maltrato animal, abandono o tenencia irresponsable. En caso de reincidencia de la Intendencia Departamental de Tacuarembó, del mismo propietario o tenedor en monto, a abonar será de 5 unidades ajustables por cada cano. Artículo octavo, pasados los 10 días corridos desde el rescate, sin que nadie reclame la propiedad, el perro estará disponible para ser dado en adopción a terceros. Los perros se darán en adopción siempre que hayan sido esterilizados, excepto que no lleguen aún a la edad para poder realizarles dicha intervención, o que por su estado de salud la esterilización pueda representar un riesgo para su vida. Artículo noveno, la adopción de canes prevista en el artículo anterior no tendrá costo. Pero deberá ser registrada por escrito, contrato de adopción, y suscrita por el responsable que adopta y el funcionario encargado del albergue departamental. Al momento de la adopción, la Intendencia Departamental, a través del encargado del refugio o el funcionario habilitado, cumplirá con la normativa vigente de identificación animal, procediendo a registrar el cambio de tenedor de dueño en el RENAC. El interesado en adoptar no podrá tener deudas pendientes por conceptos previstos en el artículo séptimo del presente decreto, ni antecedentes en el Instituto Nacional de Bienestar Animal. Artículo décimo. Las protectoras de animales y similares podrán cooperar en la administración de este albergue. Artículo décimo primero. Solo se permitirá el sacrificio de los perros alojados en el albergue, cuando sea por razones humanitarias, bajo su previsión del médico veterinario, con el objetivo de poner fin a sufrimientos producidos por vejez extrema, lesión grave o enfermedad incurable, o cualquier otra causa física irreversible, o por cualquiera de las causas previstas en el artículo 12, literal B de la ley 18.471, debiendo evitarse en todos los casos el sufrimiento del animal y utilizar siempre analgesia, sedación e inducción a la inconsciencia previa del animal hasta su muerte. Artículo décimo segundo. Los municipios y juntas locales podrán crear un albergue municipal o local que deberá cumplir los mismos requisitos establecidos en el artículo quinto y una cuadrilla de rescate de acuerdo a sus necesidades, los cuales se regirán por las normativas previstas en el presente decreto. Artículo tercero. Artículo décimo tercero. Sin perjuicio de la aplicación inmediata de las medidas urgentes dispuestas en los artículos anteriores, la Intendencia Departamental de Tacuarembó coordinará con los ministerios competentes la financiación necesaria para llevar adelante el proyecto de albergue para perros al que refiere el artículo cuarto del presente decreto. Artículo segundo. La Intendencia Departamental de Tacuarembó deberá designar un predio y realizar las instalaciones necesarias, caniles individuales y de uso común, y crear el primer equipo de rescate dentro de los 90 días de promulgado del presente decreto, debiendo dar cuenta a la Junta Departamental, al final de dicho plazo, del cumplimiento de estas obligaciones. Artículo tercero. Derógase el decreto de esta Junta Departamental número 7 barra 2001, de fecha 31 de agosto de 2001. Artículo cuarto. Digesto Departamental. La ordenanza aprobada en el artículo primero del presente decreto, reemplaza la sección 2 del capítulo decimocuarto del título sexto, Higiene y Salubridad del Digesto Departamental de Tacuarembó, cuyo actual contenido ha sido derogado por el artículo anterior. Artículo quinto. Comuníquese en forma inmediata al Ejecutivo Departamental para su promulgación, publicación y puesta en práctica. Se agradece a la sesión de General José Artigas de la Junta Departamental a los 18 días del mes de agosto del año 2022. Por la Comisión, Edgardo Gutiérrez, Secretario. Pedro Esteves, Presidente. Muy bien. Está a consideración el tema. Si nadie va a... Saulo Díaz tiene la palabra. Buenas noches, señora Presidenta, señores Ediles, señoras Ediles, prensa, público en general. Bueno, como sabrán, desde nuestra bancada estamos muy contentos que se esté discutiendo este tema y que llegue a la posterior aprobación. Tema que comenzó en el periodo pasado, algunos seguidores están presentes, el caso de Daniel Esteves, Gerro Gutiérrez, Jorge Maneiro, que nos tocó la tarea de comenzar a trabajar en este flagelo que tiene un impacto fuerte en la sociedad. Este tema fue ingresado en el comienzo por el Edil Pedro Vázquez, en lo que fue una iniciativa bastante compleja porque ingresa a la Comisión a causa de un accidente que había tenido un trabajador en inmediación del figurífico Tacuarembó, el cual le costó uno de sus miembros inferiores en un accidente que había tenido, bueno, al chocar con un perro suelto. Con el tema ingresa, ingresa como un tema general, el cual lo tomamos con entusiasmo, con responsabilidad, como siempre lo ha hecho esta Comisión, más allá de todas las diferencias, yo creo que algo que ha destacado a la Comisión de Agroindustria es cómo toca los temas con seriedad y más allá de las diferencias políticas de los partidos que representamos, poner el común de la gente por encima de todo. Y ahí empezamos a introducirnos en este tema y empezamos a ver la complejidad que tenía. Pasamos desde analizar un accidente trágico, triste, a empezar a observar las demandas que había en la sociedad sobre este tema, bastaba aprender la radio, bueno, basta aprender la radio, mirar un informativo para darse cuenta que es un tema que está permanentemente arriba de la mesa. Y que toca aspectos en la ciudad como la campaña, toca aspectos desde los accidentes de tránsito, como comentaba recién, como también las mordeduras, como también las jaurías de perros en el medio rural ocasionando daños materiales, productivos, económicos, sobre todo cuando hablamos de las ovejas, de los corderos. Ahí la incidencia es muy importante y muchas organizaciones de productores a lo largo y ancho del país se vienen manifestando desde hace un tiempo buscando soluciones. Mucha gente en la ciudad se ha manifestado desde su lugar pidiendo soluciones. Y yo creo que la Junta Departamental hoy muestra que está a la altura de eso. Fue un trabajo largo, ya es el sexto o séptimo año que estamos con este tema. Tuvimos momentos de entusiasmo, tuvimos momentos de impotencia cuando tuvimos para votar este tema y por diferentes motivos no lo pudimos llevar adelante, pero yo creo que lo más relevante es que la Comisión jamás bajó los brazos y siguió adelante. Por la Comisión pasaron, y los compañeros de Díaz lo pueden ratificar, decenas de actores vinculados al tema, técnicos, profesionales, actores sociales, las protectoras, autoridades departamentales, nacionales. Nos entrevistamos con directores a nivel nacional, en la capital, nos entrevistamos recientemente a comienzos de este periodo, si no recuerdo mal, ni más ni nada menos que con el Ministro de Ganadería, Mato, al cual le alcanzamos justamente lo que era este humilde trabajo que realizamos de la Comisión, que es la nueva ordenanza que se leyó por Secretaría, que no pretende solucionar el tema de raíz. Seríamos necios pensando que nosotros con una ordenanza vamos a solucionar un problema que es tan complejo. Y como siempre lo hemos dicho, a problemas complejos las soluciones son complejas. Pero sí lo que intentamos desde nuestro lugar del legislativo es generar una regulación del tema, una ordenanza que dé reglas claras a un tema tan difícil, a este flagelo mal llamado problema de los porros sueltos. Yo diría que tendría que cambiarse esa denominación para llamarse la responsabilidad humana. Es un tema de irresponsabilidad que tenemos que hacernos cargo. En esta ordenanza se pretende crear un albergue, se pretende crear un equipo de captura, que siempre decimos que no es la perrera, porque muchas veces se quiere distorsionar la información, va a ser un equipo de gente profesional que se va a entrenar para esto. Se maneja todo lo vinculado a la adopción, se maneja todo el tema vinculado a las sanciones. Se maneja que se ponga arriba de la mesa el tema de la responsabilidad, de que nosotros no hagamos cargo de un tema tan sensible. Y recientemente, no sé si fue ayer o antes de ayer, con gusto escuché las palabras justamente del Ministro Matos, donde hacía una lectura de cuál era la idea a llevar por parte del Ministerio. Y no digo que haya tomado 100% nuestros aportes, pero sí me parece que algo de lo que humildemente le acercamos sirvió para aportar una estrategia nacional. Porque mucho de lo que lo escuché decir al Ministro, es lo que venimos trabajando hace 6, 7 años. O sea que eso debe enorgullocer a esta Junta Departamental. Yo creo que es una cocarda, hablando en términos rurales, muy importante que se lleva al trabajo de la Comisión y que también realza el trabajo de este Legislativo. Una Junta Departamental que tiende a generar insumo para poder solucionar de alguna forma problemáticas tan sentidas por toda la población. Por eso entiendo que, y sin miedo a equivocarme, creo que hoy vamos a votar uno de los temas más importantes que van a pasar por este quinquenio. Sin querer solapar otros temas, sin querer hacer futurología, entiendo humildemente que hoy vamos a votar un tema realmente trascendente. Por eso, simplemente agradecer el trabajo de la Comisión de todo este tiempo con la seriedad y la responsabilidad que se ha llevado adelante. Y esperemos que se ponga en práctica. También pusimos plazos, 90 días, para poder ver los avances en este tema. Así que bueno, estaremos atentos del Legislativo para ir acompañando a este proceso que entendemos que va a ser muy bueno en lo que tiene que ver a la regulación de un tema tan difícil y tan complejo. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Edil. Tiene la palabra el Edil Gutiérrez. El Edil... El Edil Saulo Díaz, que me cedió. Ya más o menos relató todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos pasado, todos los kilómetros que hemos hecho, los 6 años de trabajo, que de alguna manera había que darle un cierre, y creo que hoy ese cierre es con broche de oro. Como decía el compañero anterior, va a ser tal vez y sin tal vez el tema más importante que se va a votar en el quinqueño de esta Junta Departamental. Nosotros como legisladores departamentales, viendo la realidad de la ciudad y del campo, viendo un día sí y otro también que la gente pide soluciones, no podemos esconder la cabeza bajo la tierra como la destruyó, de ninguna manera. Tenemos que dar la cara y para algo somos legisladores departamentales. No podemos pensar con cabeza de calculadora. Tenemos que pensar y ver con sentido común la vida, pensar y ver en pos de la gente que es la que nos puso acá. La gente necesita una solución y es la que le estamos intentando dar. Esta es una herramienta más para el Ejecutivo, que sabemos las complicaciones que son y sabemos la preocupación que tiene el Ejecutivo también por este tema. Y lo que intentamos es, de alguna manera, tenga otra herramienta para poder trabajar. Desde esta comisión que hoy, a nivel nacional, en la parte del Ministerio de Ganadería, está considerada una de las comisiones más serias del Uruguay, seguimos trabajando seriamente y vamos a votar esto porque entendemos que algo debemos hacer y las cosas cuando hay que hacerlas, hay que hacerlas. Lamentablemente, hay votos en contra o ni siquiera votos. Yo no he escuchado absolutamente un solo argumento en contra de esto que se pueda sentir valorado. Nadie ha argumentado de forma que yo pueda decir, bueno, estoy equivocado. No, no hay argumentación para decir que esto no está bien. Por lo tanto, quiero agradecer a la Comisión de Agro, a las personas que estuvieron, que nos visitaron, que nos instruyeron, a los ministerios que nos recibieron, a los ministerios que nos felicitaron, a Limba y realmente a los compañeros que trabajaron seriamente y con mucha responsabilidad este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Edil Lejelen. En general, prensa. Bueno, durante seis años prácticamente se ha estado trabajando en este proyecto. El mismo fue archivado en más de una oportunidad. Se desarchivó, se logró desarchivarlo logrando unas modificaciones en el mismo. Luego de varias instancias, como reuniones con Ediles, autoridades de IMBA, autoridades del Ministerio de Ganadería. A las autoridades protectoras de animales, inclusive con el asesor jurídico de este organismo, tomamos, o sea, se modificaron, se hicieron modificaciones en el proyecto y se tomó la decisión de elevar este proyecto al plenario. Bueno, quiero aclarar también que el motivo de la aprobación de este proyecto no fue solamente teniendo en cuenta los incidentes provocados por estos animales, sino también pensando en el bienestar de ellos mismos, ¿verdad? Porque estando sueltos estos animales, estando sueltos en las calles, ellos también están propensos a ser víctimas de accidentes. Y muchas veces sin recibir asistencia al no tener dueño. Con esto quiero aprovechar la oportunidad para destacar el buen trabajo en equipo de la Comisión de Agro, la buena voluntad, el gran compromiso de todos los Ediles integrantes de distintos partidos políticos de esta comisión. Agradecer a todos los Ediles que fueron capaces de entender esta problemática. Y bueno, aquellos que no lo fueron, en fin, ver de qué manera se van a ser responsables el día de mañana ante el pueblo en general, ¿verdad? Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Edil. Tiene la palabra el Edil Maneiro. Buenas noches, señora Presidenta, señoras y señores Ediles. Bueno, por fin, después de 6 años, 6 años de trabajo, 6 años en que hemos recorrido el departamento de punta a punta, 6 años en los que conocemos este tema a full, a fondo. Y bueno, yo siempre digo, los problemas de la gente no tienen colores políticos, no tienen camisetas, son problemas de todos. Y todos somos responsables de eso. Y todos debemos hacernos responsables de esas soluciones o no. Por lo tanto, digo acá y en esta comisión, es el claro ejemplo de que hay veces en las que se puede trabajar y se puede trabajar mirándonos a la cara y sin tener en cuenta de qué partido sos o de qué partido no sos. Sino que simplemente viendo el problema de la gente y la solución. Y la solución está en nuestras manos, ¿verdad? Por lo tanto, digo, creo que, bueno, estoy muy feliz porque esto definitivamente se dé. Y bueno, la responsabilidad pasará a otros lados ahora de que verdaderamente esto se concrete. La verdad que me hizo muy feliz escuchar la entrevista al Ministro Matos porque verdaderamente, escuchándolo a él, escuchaba el anteproyecto que nosotros tenemos. Que recuerdo hace un año se lo habíamos acercado en Caraguatá para que nos diera su parecer. Y bueno, la verdad que nos ha dado total beneplácito de que está totalmente de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo. Seis años de trabajo. No me voy a cansar de reiterarlo. No me cabe ninguna duda. Acá este se ha trabajado a conciencia, se ha consultado a todos los que se tienen que consultar, se ha consultado a abogados, juristas, se ha consultado a los ministerios, se consultó a las autoridades del INBA y bueno, creo que esto está alineado con todo lo que a nivel nacional también se está haciendo. Por suerte, porque esto es el comienzo, no creamos que con esto se va a resolver ya, que mañana vamos a salir a la calle y ya no van a estar los perros, no. Por suerte, con la conjunción de la Intendencia y del Gobierno Nacional, vamos a lograr que se solucione un problema que vemos a diario, vemos pequeños productores que muchas veces tienen que abandonar su fuente de trabajo porque a veces da hasta lástima, da ganas de... Yo he visto productores llorando, he visto videos de productores llorando y los animales muertos en el campo. La verdad, el que no tome conciencia de eso y el que no se dé cuenta del problema y el que no piense que eso hay que solucionarlo... Bueno, y ni que hablar, yo recuerdo hace, no sé, unos meses, un año, un accidente que hubo, creo que fue en Florida, Durazno, de un matrimonio que iba con un bebé en moto, un perro se le atraviesa y lamentablemente ese bebé ya no está con nosotros. Digo, si no tomamos esas responsabilidades, bueno, ¿qué nos queda? Muchísimas gracias y bueno, quiero felicitar verdaderamente a esta comisión que trabaja verdaderamente por los problemas y por la gente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Edil. Tiene la palabra el Edil Formoso. Yo, la verdad que hace 3 años que estoy en la Comisión de Agro, me siento muy orgulloso de participar con esa comisión, que no medimos pintes políticos, sino responsabilidad en lo que estamos haciendo. También me adhiero a todas las palabras que hicieron nuestros compañeros, nuestros excelentes compañeros, que han trabajado con mucha responsabilidad y nos hemos informado a nivel nacional y departamental y hemos charlado con muchas autoridades. Yo como ciudadano de Tacuarembó y viendo todos los problemas que ha pasado la gente por la causa de una tenencia irresponsable de perros y perros sueltos que andan en la calle, productores chicos que han perdido todas sus ovejas por una jauría de perros que la atacaron, y los pobres no pueden solucionar el tema porque no son retribuidos por ese ataque. Entonces, yo le pido gracias a todos los compañeros que están acá y que van a votar porque, ante todo, yo como responsable y legislador del departamento de Tacuarembó, quiero fundamentar mi voto. Así que, nada más y muchas gracias, Presidenta. No habiendo más ediles anotados para hacer uso de la palabra, pasamos a votar. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a expresarse. 19 en 20, no habiendo más puntos en el orden del día, damos por finalizada la sesión. Disculpe, ¿usted había levantado la mano? Señor Sediles, si se sienta, les agradezco. Muchísimas gracias. Yo, primero, lo que quiero decir es que quiero felicitar a la Comisión de Agro cómo trabajó arduamente con este tema de los perros, que todos, todos escuchamos los informativos, todos los días un problema con un perro, perros que andan sueltos en la calle. Yo quiero mucho a los perros, pero también hay que cuidarlos, va a haber un refugio. Yo creo que esta Junta Departamental, con lo que elaboró la Comisión de Agro, le está dando un arma al Ejecutivo Departamental para que empiece a trabajar sobre el tema. No queremos decir que con este anteproyecto se vaya a solucionar algo de lo que está pasando, pero yo creo que es un paso importantísimo en lo cual se dio en esta Junta Departamental, que en definitiva no es pensar quién nos puso acá y quién nos sacó. Lo que interesa son los problemas de la gente y nosotros tenemos que estar al lado de la gente. Por eso reitero mi felicitación. Van a haber muchos problemas quizás. La gente se va a quejar, otros van a estar de acuerdo, pero lo importante es que se sacó esta resolución con el tema de los perros, que es una problemática todos los días. Todos los días escuchamos en los informativos, accidentes, problemas de perros, que se escapan, que muerden a uno, y hay denuncias, 20, 30, 35 denuncias por mes. Y aquellos que no denuncian absolutamente nada, que se han perdido vida, que sabemos el perjuicio que le han hecho la juería de perros a los hacendados. ¿Y quién les paga eso? Bueno, entonces hay que ponerle mano a lo que se está haciendo, tratar de trabajar y que todos salgamos unidos de esto que para mí es fundamental. Y muchas veces no hay que mirar del partido que venga para acatar algunas resoluciones. Yo creo que el cuerpo es soberano, tiene derecho a votar o a no votar. Pero yo lo hice, este voto lo hice con mucha responsabilidad, señora Presidenta, y lo voy a seguir haciendo así porque es mi manera de pensar que los votos se tienen que actuar en libertad de cada uno de esos hiles. No interesa a quién nos puso acá, tenemos derecho y todo lo demás. Y quiero aclarar algo. Si el señor Intendente no está de acuerdo con este proyecto de resolución sobre los perros, tiene derecho también a decir que no. Tiene 10 días para pronunciarse ante este cuerpo que no va a prolongar esta ordenanza. Así, señor Sedile, a los de Argo fundamentalmente, les reitero que me voy contento esta noche de haber aprobado esto que era una problemática para la ciudad de Tacuarembó. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Sedile. Muchas gracias. Buenas noches. Se levanta la sesión no habiendo más puntos en el orden del día. Gracias. 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 Gracias.